¡Suscríbete al canal! Eran dos cabros jóvenes acá del barrio Los vecinos escucharon y llamaron a la comisaría ¿Y los cuerpos? No, ya se los llevaron, ya Los familiares vinieron para acá a reconocer los cuerpos Aquí mismo ¡Ramire! Ven Permiso, Juan Javier Hola Hernán, ¿cómo estás? Puda, impactado Bueno, salgo a Trotana, encuentro con esta masacre Y acá en el barrio, bueno, si yo vivo ahí al lado Y sin querer unos cabros de por aquí del barrio ¿Ah, sí? Sí, sí, señor Voy a la comisaría Hernán Permiso, Hernán Dale Señores Tengo la triste misión De constatar otro ataque Dadas las circunstancias Pareciera ser que son Los llamados psicópatas Esta vez las víctimas serían dos muchachos de acá del sector Del sector de las gardenias Sus nombres son Patricio Rubilar y María Pilar de Chaurre Pero yo quiero llamar a la calma Quiero que la gente tenga la certeza de que estamos avanzando en nuestras investigaciones Estamos avanzando mucho Vamos a detener a estos asesinos que no has tenido en vivo durante tanto tiempo Para demostrarles esto, tráigamelo Te voy a mostrar lo que encontramos periciando el auto de las víctimas Esto es lo que ocupan estos delincuentes para asesinar Se ocultan como ratas detrás de estas verdaderas máscaras Pero no se preocupen, los vamos a encontrar Los vamos a encontrar, les vamos a sacar sus máscaras Les vamos a mostrar la cara a toda la ciudadanía antes de secarlos en la cárcel Muchas gracias 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 Juanita Juanita Buenos días Buenos días Buenos días Viejito Hola ¿Y tú hoy? ¿No te vas a sentar? No, no puedo, estoy tapado a pega, seguimos volando al paraíso ¿Cómo no? ¿Y ayer no pasaste por ahí? ¿No estuviste ahí? No, anoche no abrimos porque tuvimos contabilidad Así que hay hartas cosas por hacer ¿Supiste que mataron un par de cabros cerca del Sporting o no? ¿Sí? ¿Será en el diario? No, no, lo escuché en la radio en la mañana Chafla Bueno viejito, díle a la Juanita que si no llego a almorzar Que me guarde comida para más tarde, ¿ya? Sergio No, no, que te vaya a venir hoy día Gracias Y la arcita con su pololo te juro que no lo puedo creer, lo mataron a los dos Lo acaban de decir por la radio Y fue acá, por las pocas cuadras, te da cuenta frente al Sporting, de nuevo La Teresa se va a morir Mi mamá, la Teresa no sé cómo va a poder seguir viviendo esa pobre mujer Si la Pilarcita eran sus ojos, su razón de vivir Tengo una angustia tan grande Pero si estaban en la misa el domingo, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, si estuve con ella, la Pilarcita estaba preciosa La puerta del Sporting al lado de su casa es demasiado fuerte, demasiado encima ¿Y Carlos salió? Es como que conocía más a este joven, ¿no? No, Carlos está durmiendo, pata suelta Parece que la fiesta anoche estuvo buena porque llegó a la hora del níspero Sí, Hernán también Pero este hombre tiene una energía caballa ¿Me creerás que a primera hora salió a trotar? O sea que no sabe nada No, no creo, supongo que no Si yo apenas lo escuché en la radio me vine para acá Tenemos que hacer algo, Bárbara Tenemos que apoyar a esa pobre mujer La Teresa se va a querer morir ¿Cómo va a seguir viviendo, Dios mío? Es cosa más espantosa morir tan joven En la cercanía del Sporting Valparaíso, en Viña del Mar Se encontraron los cuerpos de los jóvenes identificados como Pilar Echauren Valdivieso, de 25 años Y Patricio Andrés Rubilar, de 28 años Consultado sobre este hecho El comisario de Investigaciones de la Quinta Región, Braulio Hernández Indicó que se trataría de un nuevo ataque de los llamados SICO Sofía, ya basta No te hace bien escuchar estas cosas Que no las oigan No significa que no vayan a seguir pasando, Dolorio Mira, no has comido nada El tete ya está frío ¿Ya quieres que te lo cambie? No, no gracias ¿Cuándo va a parar todo esto? No puede ser que esos tipos estén atacando y matando gente Cada vez que se les antoja, es horrible Bueno, no hacen lo que quieren acá en Viña, Sofía Si con la manga inoperante cae desde Hernández para abajo Tiene el chepe libre Yo pensé que con la llegada del comisario de Santiago esto se iba a terminar Sí, pero parece que no ha pasado nada Si lo que hay que hacer es cuidarse solitos nomás Y no arriesgarse Pero es que tampoco nos podemos encerrar aquí en el departamento Cada vez que se hace de noche Yo muchas veces tengo turnos hasta tarde en el hotel ¿Y por eso yo te voy a buscar en la noche? No hay que arriesgarse por las puras dolores Sí, Claudio tiene razón Lo más seguro es que después del hotel se vengan directo para acá Y si alguien los para en la noche Ustedes siguen de largo Sea quien sea, ¿me escucharon? Bueno, lo siento, Pudopasso Si usted se va a pasear a Santiago Yo tengo todo el derecho a manejar la situación como se me dé la gana ¿Por qué tenía que llamar a la prensa? ¿Por qué tenía que armar un show con todo esto? Piensa en la víctima Piensa en su familia Y en nuestra investigación Nosotros somos los primeros que tenemos que resguardar nuestra investigación Y no andarla ventilando A ver, la gente necesita saber Y es mejor que se entere por nosotros La gente no necesita saber un carajo Y menos si son mentiras ¿Cómo? Que eso de que ya los vamos a atrapar Así como vamos, estamos a años luz de poder hacer eso ¿Y eso quiere que le diga a la prensa, ah? ¿Sabe que estamos muy perdidos? Así que no tenemos pa' cuándo atrapar a los asesinos ¿Eso? A nosotros no nos corresponde pensar qué decirle a la prensa o no Nos corresponde investigar Y no ser la vedette de los periodistas Yo no soy la vedette de nadie Bueno, no es lo que me parece hoy día ¿Y qué es de las palabras de buena crianza Que me vino a decir el otro día aquí a mi oficina? ¿Ah? Eso de que quiero llevar la fiesta en paz con usted, comisario ¿Qué fue de eso? Yo traté de ser honesto Pero con usted no se puede Así de simple No se puede Con usted no se puede, Opaso Las cosas estaban mucho mejor antes de que usted llegara Pero ya se van a dar cuenta Ya se van a dar cuenta que hablenle traído La peor decisión que tomaron ¡La peor! Parece que a la mujer la violaron Y en el Sporting, Romy Ahí va pura gente pituca Sí Estos gallos ya ni siquiera respetan a la gente con plata Pobrecitos decían que eran jóvenes bien dijes Igual la familia no quería hablar mucho del tema ¿Vos tú cachai? Sabéis que a mí esta cuestión ya me está dando miedo Una que se vuelve sola de noche para la casa ¿Cómo puede estar segura que no le va a pasar nada? Que no le van a atacar a una Si usted se va derechito para la casa no le va a pasar nada, vos Rosita Mira que saltó lejos manía ¿Y cómo está ahí tan enterado de cómo funciona en estos gallos? La cosa es leer los diarios no va, porro, minita ¿Y sabe cómo están pasando las cosas? Si esos sujetones atacan a las parejas que se hacen cariñitos en lo oscuro o no Vos no sabíais eso Claro que sabía, si no hay que ser muy inteligente para saberlo En todo caso, Rosita, tú tranquila Porque el que se porta bien no le pasa nada Esa gente que mataron anoche Ellos no se estaban portando mal Ellos se querían ¿Y cómo sabés tú eso? Lo escuché en la radio Dicen que los cabros pololeaban de cabros chicos Eran unos pares de Dios, creo En el mismo modo operandi Una pareja sola en la noche Aparecen los victimarios Los bajan del auto Los golpean Los roban Violan a la mujer Y los matan de palazos Y nos encontramos con un cassette Y el mismo temita Y esta cajita sin ninguna joya adentro Parece que tenía unos anillos Los cabros eran pololo hace tiempo Quizás eran las argollas ¿Cuál es la primicia? Esto Limpian el auto, no dejan ninguna huella Pero supuestamente Se les queda este pasamontaña Es raro ¿Cómo es el informe del médico legal? En la tarde está en el informe del comisario En la tarde Fuente Lleve esto a periciar Y usted apure ese informe, por favor Bien, comisario No entiendo su pregunta, Fuente Que yo mismo aparece el auto, comisario Y este pasamontaña no estaba adentro ¿Y de dónde apareció esa hueá? Ah, apareció por arte de magia ¿A dónde lo sacó, comisario? Del auto, hombre Eso no es posible, comisario Le estoy diciendo que yo mismo revisé el auto Y eso no estaba adentro Bueno, revisó mal No, comisario, no revisé mal Perdón A ver, ¿usted me está diciendo que yo soy un mentiroso? No, señor Ya, entonces Agarra la hueá y la manda a periciar Partió Sí, señor Vamos a dejar al marito a cargo Porque te necesito trabajo todo el día No hay problema Necesitamos entregar al menos un kilo de mercancía Así que tenemos que mezclar la coca con el bicarbonato A más tarde Hoy y en la noche ¿Qué? ¿Qué? ¿Chucha? ¿Qué pasó aquí el huevo? ¿Dónde está mi mercancía? Yo no... No sé, huevo ¿Dónde chucha? ¡Están las cosas, huevo! No tengo idea, viejo, compadre Yo no sé, huevo ¿Qué pasó acá, huevo? Respóndeme, huevo Sergio, compadre ¿Quién se metió aquí? No sé, huevo No sé, yo no estaba acá, huevo Me robaron Me cagaron Se llevaron todo, huevo Viejo, yo jamás te cagaría Una persona Que sabía perfectamente Lo que había acá abajo Me cagó, huevo Sergio, yo jamás te cagaría, viejo, huevo Sal, sal Sal, sal Sal, sal No tengo idea, huevo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si no recuperamos toda la mercancía Estamos cagados, huevo Es mucha plata Es mucha plata, huevo El colombiano Tiene que ser colombiano El buen me siguió Esperó a que no hubiera nadie acá abajo Y entró Concha su O mejor fue esa mina, hueón Puede ser, hueón Puede ser Esta fue esa mina, hueón Pero en los radios Salió en la mañana, hueón Tranquilo Sin tener idea de lo que iba a pasar Me imagino cómo debe estar esta hora, hueón Agarrándose la cabeza como un loco, hueón Pensando que mierda pasó con toda esa porquería ¿Te das cuenta, monó? ¿Te das cuenta que si lo llegan a pillar con esa cantidad de mierda Y lo pudren en la cárcel, hueón? Tranquilo, Pancho Ya no van a encontrar nada, gracias a Dios Puta, monito Monito, discúlpame, hueón ¿Cómo pude haber Haber desconfiado de ti de esa manera, hueón? No te preocupes Yo te entiendo, hombre Este pendejo Se está riendo en mi cara, hueón En mi cara Y yo no quería verlo ¿Te das cuenta? No quería verlo, hueón Son los tiempos, amigo mío La juventud está perdida Entre tanta violencia Y entre tanta cosa rara Que llega afuera, hueón No, no, monito En eso, en eso Perdóname que te diga Pero te equivocáis, hueón El Sergio El Sergio está así Porque le falta una guía en su vida Y todo esto Es culpa de la Imbécil de su madre, hueón Si la Lorena no se hubiera ido de la casa Nada de esto hubiera estado pasando ¿Y todo por qué? Por una calentura, hueón ¿Y quién paga el pato, hueón? Mis cabros, po, hueón ¿Qué más? Pero, Pancho Ya no vale la pena pensar en el pasado, hombre Lo que importa ahora Es el futuro Y en eso tenemos que enfocarnos Y apoyar a la Rusia en todo lo que podamos ¿Qué pasa, hueón? ¡Rosita! Mijita, espérese un segundo Oiga Le quiero pedir un favor Escúcheme Vaya a 6.05 Y me prepara una tina calientita, ¿ya? Yo me voy a empelotar Me voy a sacar esta ropa Me voy a meter a la tina Y me voy a olvidar del mundo ¿De acuerdo? Pero, ¿y por qué pone esa cara? Si va a meterse a la tina Hay que empelotarse, ¿no? Y el cuerpo humano es bonito ¿Tiene algún problema con eso? Y me trató de mantener Y usted Por Dios Usted está bastante bien ¿Ya? Mire, don Hernán Yo le quiero pedir, por favor ¿Qué? Ya, está bien, está bien Si yo sé que usted es delicadita No tengo que hablar 6.05 Tina caliente para el patrón Ahora ¡Ya! ¡Parteó! Delictivo de Carrasco ¿Cómo estamos de la herida? ¿Ah? ¿Mejor? ¿Puedo pasar? Mira, el pasajero de 502 va a necesitar un taxi ¿Ah? Entonces, para que, no sé Lo coordines con la recepción Para que no tengamos problemas Y sea todo más pedido Ya, don Roberto No, no hay problema Ok Permiso Roberto, ¿puedo hablar una palabrita con usted? Rosita, ¿cómo está? Pensé que estaba en el sexto piso Preparándole el baño a don Hernán Roberto, es de mala educación Escuchar conversaciones privadas Usted debiera saberlo bien Discúlpeme, Rosita Pero, por mi pega Estoy acostumbrada A escuchar conversaciones privadas No sé si me entiende Y no sabía que usted Tenía conversaciones privadas Con don Hernán Mira, a mí don Hernán Me dio una instrucción Y yo hice lo que tenía que hacer Y listo Para que no se ande pasando No, no, no No se preocupe No tiene por qué Dime explicaciones a mí De verdad, Rosita Yo no soy su marido Pero si fuera su marido No sé ¿Qué? Si fuera mi marido, ¿qué? Me preocuparía de un poquito Del agarrón que le dio No sea falta de respeto, Roberto ¿Cómo que usted y don Hernán Se tienen mucha confianza? Y con el poquito tiempo Que usted lleva trabajando aquí Mire, Roberto Yo podría sobir y hablar con usted A mí me gustaría que usted No le cuente nada a los jugadores ¿Que le cuente qué? Eso Lo que vio ¿Y di algo malo Que está tan preocupado? No No vio nada malo Pero usted sabe cómo es el Juan Él malinterpretaría las cosas Y yo no quiero que eso ocurra ¿Me entiende? No se preocupe, Rosita El Juan no tiene que entender Absolutamente nada Porque yo no le voy a decir nada Lo que pasa en el Calipso En el Calipso queda Es una regla ¿Y quiere que le dé un consejo? Aprovechese de ella Aquí Todo el mundo lo hace ¿Me puedo sentar? ¿Qué quieres, O'Ryan? Quiero saber ¿Qué va a pasar conmigo? Detective Carrasco ¿Cómo que qué va a pasar contigo? Por favor Dejémonos de estos jueguitos de cabros chicos Por favor Ya me hiciste weón como quisiste Así que ahora Respóndeme la pregunta Que te estoy haciendo Es lo mínimo que puede hacer ¿Y si no respondo? ¿Qué? ¿Me va a disparar de nuevo? Yo no sé quién te disparó No tengo idea ¿Quién te disparó? Yo lo único que quiero saber Es cuándo me van a caer encima Sí Es cosa de tiempo, ¿cierto? Nadie está encima tuyo, O'Ryan Nadie está encima mío ¿Y lo de qué? ¿A qué fue? ¿Qué pasó hoy día? No tengo idea ¿De qué me estás hablando? Ah, no tiene idea ¿Qué estás hablando? No tiene idea Tu gente Me dejó en pelota Se llevaron todo lo que tenía Pues no te hagas la tonta A ver, mi brigada Tiene cosas más importantes De qué preocuparse Ah, cosas más importantes Entonces por eso Te infiltraste en mi bar Y me seguiste Porque tienen cosas más importantes Que hacer Créeme que si me acerqué a ti No fue para hacerte caer por droga O sea Tú eres una pieza insignificante De lo que realmente nos interesa Pero si me llego a enterar De cómo me llegó este disparo Y te encuentro a ti detrás de todo Uff No quisiera estar en tus zapatos O Ryan Si fuiste tú El que me dejó aquí No solamente voy a limpiarte El bar completo, weón Sino que también te voy a encerrar Para siempre Por atentar contra la vida De una detective ¿Sabes qué más quisiera yo? Que tener más gente Y poder recordar toda la ciudad Pero lamentablemente no es así No No cuento con eso Yo conocía a estos niños Pobres criaturas Se iban a casarse ¿Se da cuenta? O sea, ahora en junio Era el matrimonio Sí Yo estaba invitada Su mamá Fue compañera mía de colegio Se habían tan enamorado Estos pobres cabros No, realmente Era una pena Es que yo acabo de estar con la Tere La mamá de la niña De la Pilarcita Es decir Imagínese Cómo está Yo No sé Primero fue la Luisa Que trabajaba con nosotros Después Estos niñitos Mis vecinos O sea, en cualquier momento Podemos ser nosotros Mi familia Usted Cualquiera No, pero tiene que estar tranquila Bárbara No tiene que pensar así Yo me acuerdo Cuando usted recién llegó acá Comisario Y me hizo una pregunta ¿Se acuerda usted? No Usted me preguntó Si es que Yo era de esa gente Que pensaba que las cosas terribles Le pasaban a otros No Ya no pienso igual Tengo tanto miedo Mire Usted no tiene que tener miedo Porque usted no se va a exponer Y si no se expone No le va a pasar nada ¿En qué puedo ayudar, comisario? Por favor, dígamelo Yo Lo único que quiero es que Todo esto se acabe Lo antes posible Mire, la mejor manera de ayudar Es que se cuide Que se cuide usted Y que cuide a lo suyo Eso es lo mejor que puedo hacer Entonces eso voy a hacer No le quito más tiempo Perdón, es que haya venido Sí Hasta luego Hasta luego Ah, ¿y cómo le fue con su señora? ¿Le gustó el regalo? Ah, sí Sí, sí Muchas gracias Le quedó muy bien Bueno Tan bien como usted ¿Qué quiere que le diga? Todo, pues, Juan Todo lo que usted vio Antes de que yo llegara Usted sabe que como prensa Tuvimos un acceso muy restringido Y una vez que llegó El comisario de paso Nos echaron al tiro Ese detective Se cree que puede hacer y deshacer La gente no lo quiere mucho, ¿sabes? ¿Ah, no? ¿Por qué es muy exigente? Santiagoino, pues ¿Qué tiene que hacer un detective Santiago Acá en Viña? Bueno, ustedes llegaron temprano, ¿cierto? Antes que los detectives Siempre llegamos antes ¿Ah, sí? ¿Le ha tocado llegar antes En algún otro ataque? Sí En un par En el de Sausalito y Marga Marga Ese fue en el que murió Juan Pablo Alcalde, ¿cierto? El novio de Sofía Ventura Correcto Así parece que se llamaban Juana Bueno, pero en este caso ¿Qué vio? ¿Pubo ver los cuerpos? ¿Cómo estaban? ¿En qué posición estaban? Cuéntame El sujeto Estaba como unos tres metros Aproximadamente del vehículo Ya Tenía un corte en la frente Por aquí Se había resistido Entonces Le pegaron con Con la cacha y la pistola ¿Cómo sabe eso, usted? Cae de cajón ¿Qué haría usted si fuera uno de esos gallos Y un jetón se le bota a Choro? ¿Qué haría usted? No sé, pues yo nunca mataba a nadie Y no lo haría nunca tampoco Claro Bueno, nunca piensa en eso hasta Hasta que lo hace no más Bueno, ¿y la mujer? ¿Puedo verla? ¿Se acuerda algo de ella? No, sabe que no me acuerdo Ya, pues Juan Nosotros tenemos un acuerdo Para mí es importante que usted confíe en mí Y que me pueda contar las cosas Además que no se le olvide que yo le estoy pagando por esto Si sé que me está pagando No tiene más que recordar Ya, pues entonces haga un esfuerzo Ya, de recordar algo ¿Cómo era la mujer? ¿Cómo estaba vestida? No sé, cuénteme algo Mire, yo le voy a contar algo que le puede servir Algo de la mujer Pero también del hombre A esos dos jóvenes Le cortaron un dedo ¿Sabía eso? ¿Qué opina de eso, doctor? Que son unos salvajes ¿Qué otra cosa puedo opinar? No, pero no necesito un psiquiatra para saber que son unos salvajes Para eso me da hasta el sentido común ¿Y usted como policía y comisario ¿Qué piensa usted de esto? Bueno Es un robo con asesinato Que es algo más común de lo que se cree Es probable que hayan querido robarle los anillos Y para llevárselos tuvieron que mutilar los dedos No sé, creemos que pueden ser argollas de compromiso, de matrimonio ¿Y la mano derecha? Sí Es que hablamos con la familia Y ellos nos dijeron que Que efectivamente se iban a casar Hablamos con la hermana de De una de las víctimas Y nos contó que había acompañado a su hermano a comprar esa argolla De hecho es probable que en el momento que los atacaron Él les estuviera regalando ese anillo Bueno, además encontramos una de esas cajitas de terciopelo en el auto En esa donde se guardan este tipo de joyas Eso podría tener una lectura interesante Lo escucho Estos tipos atacan a parejas que buscan la cualidad para tener sexo Y el sexo está muy relacionado Muy relacionado con el amor Entiendo, ¿me está hablando de qué? De una moral sexual Estos tipos no soportan el amor El amor, comisario, lo ven como una afrenta Recuerde que el otro es un objeto No alguien a quien amar Para ellos el sexo es meramente un trofeo El amor físico con sentimiento es tan insoportable ¿Y cuál es su teoría? Esta mutilación es un símbolo, comisario Un símbolo de lo que quieren extirpar Una pareja enamorada muerta Una mujer violada La negación del amor Y las vergollas de un futuro matrimonio arrancadas de cuajo Como una realidad insoportable Esa es una de las teorías ¿Y cuál podría ser otra? Estos tipos Quieren dejar huellas y llevarse un trofeo Seguro guardarán en un lugar muy cuidado Este pequeño souvenir del horror No sabe lo contento que estoy, Dolores Yo creo que usted va a tener un muy buen matrimonio Y a mí no sabe lo contenta que me pone que estés de vuelta Sí, ya pensaba que no nos ibas a acompañar en la iglesia ¿Y perderme de ver a la novia más linda de Chile? Ni loco pues hija No, no, monito, te equivocas No es la más linda de Chile Es la más linda del mundo Vas a tener a la novia más linda del mundo Así que vas a tener que estar a la altura, cabrón Estaremos a la altura, don Francisco Me parece Oye, pasemos a servirnos alguna cosita, pues Venga, gracias Adelante, chiquillo Sienta, hija A ver Esa carita, ¿qué pasó? Te pusiste triste Que es que... Hoy día cuando me enteré de los crímenes de anoche Me acordé del tío Roberto Todavía me parece increíble que no voy a estar Bueno, sabés que no se cansan de matar Pero no hablemos de cosas terribles, ¿ya? ¿Pensaron qué van a hacer con la puesta de argolla o no? Mis papás van a vivir en Antofagasta Van a estar muy contentos de conocerlo, don Francisco Y habíamos pensado Hacer la ceremonia acá Ah, pero me parece tremenda idea, pues Si esta es tu casa, pues, hija Siempre haces tu casa Me habría gustado que la mamá también estuviera Papá A ver, hija No hablemos de cosas desagradables, por favor Es mi mamá Para mí es importante Bueno, pero eso tendría que haberlo pensado ella Antes Ahora ya es muy tarde, corazón ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tenemos reunión familiar? ¿Puedo participar o no estoy invitado? Ajá No puedes participar No estás invitado Tienes razón ¿Perdón? ¿Me puedes acompañar? Quiero conversar contigo una palabrita ¿A dónde? Acompáñame, mierda A ver ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Loco yo, Sergio? ¿Loco yo? ¿Por qué? ¿Por haberte lo dejado todo? ¿Por haberme sacado la mierda toda la vida Para maleducar a un pelotudo Que es capaz de mandarlo todo por la borda así como así, weón? ¿Qué te dijo el mono? ¿Ah? ¿Usted te ha puesto, weón? ¿Te ha puesto que el guante llenó la cabeza de estupideces, weón? ¿Qué fue lo que hice? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hice mal? Cocaína, weón Cocaína, Sergio Eso es lo que hiciste mal Lo metiste en mis containers En mis bodegas ¿Qué mierda estabas pensando? ¿Pero tú? ¿Pero dónde sacaste eso? No, no lo saqué de ninguna parte Lo vi Con mis propios ojos Tenía ese escucho Lleno de esa porquería, weón O sea que fue usted tú Fue usted tú el que me sacó todo ahí abajo ¿Ves? Ya no lo niegas entonces A ver A ver papá, yo te lo puedo explicar Si quieres podemos conversar y yo... No, 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 no Para, para, para Yo no tengo nada que conversar contigo, Sergio Nada Lo único que me queda Es actuar como buen padre nomás Nada más Toma, weón ¿Qué es esto? Masaje Para Buenos Aires Quiero que te mandes a cambiar Antes que te agarren hueveando con eso No quiero verte por aquí en un buen tiempo ¿Entendiste o no? Despiértese, señor flojo Estoy muy aburrida Ya Voy a mucho rato durmiendo Estoy aburrida Despiértese ¿Qué hora de ver? No habrá el NIS Pero ponemos las siete y media Pero de la tarde ¿Qué va a hacer? ¿Va a dormir esta mañana? Ya 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 No quiero No quiero No ¿Qué? Ay, Diosito ¿Todavía está a trabajar conmigo? No Enoja de Quim Me enoja Y eso se me olvida todo Amigo, usted sabe Además ¿Cómo me voy a enojar yo Con un tipo tan amoroso Tan simpático Tan hermoso? No puedo Eres preciosa Yo tengo un churrozo Amor ¿Qué? ¿Qué? No No, 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 no Espera, espera No puedo No puedo ¿Otra vez? Sí, otra vez ¿Y qué me va a decir ahora? Que le duele la cabeza Le duelen las brejas ¿Qué le duele ahora? No se trata de eso Porque no se ahorra ¿Por qué no se ahorra Las malas excusas Y me dice De una vez por todas Que ya no le gusto Es que no es verdad No, no es verdad Usted me gusta Me gusta Me gusta mucho Pero ¿Pero qué? ¿Qué? Lo siento Lindo A lo mejor yo no estoy haciendo las cosas bien A lo mejor Usted necesita que yo haga las cosas de otra manera Y tenga otros tiempos A lo mejor se pone nervioso Porque No sé Yo puedo hacerlo Si usted me dice de otra manera Y si se relaja No, no, no Y si usted se relaja No se trata de eso Ni de relajación Ni de tiempo Va más allá de mí Perdóname 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 Hasta el viejo Cox Sabía lo que estaba haciendo Y a mí No me habías dicho nada ¿Qué era que hiciera? ¿Ah? ¿Que te lo dijera? ¿Me hubieras dado permiso Para hacer este negocio? Por supuesto que no Pero tú Eso es ilegal ¿Cómo se te ocurre? ¿Ilegal? ¿Ilegal? ¿Y todas las cosas Que tú haces Son tan legales? ¿Ah? ¿Todas las mercaderías Que entran por la oficina O a la avenera Son mercancías legales? No me hueles Ey, papá Yo he trabajado contigo Así que no me vengas A vender tu honestidad ¿Sabes cuántas veces Me ofrecieron en el negocio Es a mí? ¿Tienes idea, weón? ¿Veinte? ¿Cincuenta veces? ¿Y sabes por qué No lo acepté? Porque esa mierda Les caga la cabeza A las personas A los que la consumen A los que la venden Como a ti, Sergio Como a ti Que te estás cagando A la cabeza completamente Porque si el mono No te hubiera dicho nada Tú no te habrías dado Ni cuenta, papá Y yo le eché Toda la culpa Hermano, weón Toda la culpa Y tú lo sabías, weón Eso te enseñé Yo de lealtad, weón A ver A ver Yo la única lealtad Que tengo Es con el futuro, papá Mírame Mírame, soy joven Yo necesito pensar Hacia adelante ¿Ah? Hacia adelante Yo no me puedo quedar Pegado en el pasado Como tú No tenés idea De lo que estás diciendo, weón Aprende a limpiarte Los mocos Antes de hablarle Así a tu padre Mendejo Mi negocio Es el futuro, papá Acuérdate de mí Cuando Cox te aplaste Cuando lo pierdas todo Recién ahí Te vas a dar cuenta Que yo tenía la razón Tu papá Mi abuelo Mi abuelo hace años Empezó algo ¿Ah? Y ahora estoy empezando Lo mío Algo propio Y yo no voy a dejar Que nadie Ni nada Me lo impida No tienes idea De lo que estás diciendo, weón No tienes idea ¿Sabes qué, papá? Tú me estás haciendo un favor Me estás haciendo un favor Porque yo ahora en adelante Voy a tener libertad Libertad para hacer Lo que yo quiera Y te voy a decir Una sola cosa No me sigas Jodiendo Ni te metas En mis negocios Porque no te conviene Me estás amenazando, pendejo Me estás amenazando a mí ¿Qué te has creído, weón? Sergio Voy para ahora Yo no tengo nada Que conversar contigo, papá Hermana, cuñado Que sean muy felices Y tú Qué bueno que estés De vuelta donde el papá Porque no sabes Cuánto te echaba de menos, weón A ver, alguien me puede decir Que Cresta está pasando aquí Hija, después te voy a explicar Qué está pasando Pero podemos terminar, papá ¿Quieres una explicación? Sí, quiero una explicación Yo te voy a dar una explicación Pasa que el papá Me quiere mandar a la mierda, weón Eso es lo que pasa Aquí está pasando Pero a mí no me manda nadie, weón Porque yo me mando a sol Ojalá que pueda terminar Su reunión familiar Paz, sí, me igual Comisario Hernández Él mismo, pues Cuéntenme ¿En qué puedo ayudarlo? No, no, no Más bien yo creo que Yo lo puedo ayudar a usted Es sabido que el papá Ha estado un poquito chúcaro En entregar antecedentes Sí, la verdad es que no ha estado Nada de fácil la cosa Bueno, yo creo que Lo puedo ayudar un poquito Usted sabe que aquí En mi comisaría No se mueve una hoja Sin que yo lo sepa Le puedo entregar algunos datos No sé si le interesa Una exclusiva No se mueve una hoja ¿Y este vestido? Se lo compré a usted Yo no necesito más ropa, lindo Yo lo necesito a usted Por eso se lo compré Por eso se lo compré Porque tenemos una fiesta En el hotel No tengo ánimo Para ir a ninguna fiesta yo Vaya haciéndose el ánimo Porque la invitada de honor Es usted Parece que llegamos un poco temprano, lindo No Estamos en la hora ¿Y cómo? ¿Y dónde están las demás personas? No los invité Va a ser una fiesta Distinta Privada Por usted En serio, mi amor Qué rico que vamos a estar los dos solos No vamos a estar solos, mi amor Hola, Magda Te ves increíble con ese vestido Pase, pase, por favor Adelante Disculpe la hora de la entrevista, ¿no? Pero así yo creo que vamos a estar más tranquilos Más relajados Sí, no se preocupe, está bien ¿Quieres un traguito para relajar los ánimos? No, no, muchas gracias Yo prefiero no tomar cuando estoy trabajando Me recuerda a Opaso Más papista que el papa Bueno, pero empiece, cuando quiera Ya, ¿le molesta que lo grave? No, no, al contrario, por favor Estupendo Empecemos entonces Lo primero que me gustaría saber ¿Cuál es su impresión de la llegada del comisario Opaso aquí de Viña del Mar? ¿Cómo lo ha visto integrarse al trabajo policial? ¿Cómo ha desarrollado la investigación hasta el momento? Etcétera Me gusta que parta por ahí ¿Sabes por qué? Porque esto es un tema sensible para todos los investigadores Para todos los detectives aquí de la zona Porque para investigar acá Hay que haber nacido acá Si no sería ridículo, ¿no? Si todos los que conocemos las calles somos los que hemos nacido Y hemos trabajado durante años aquí Yo le voy a decir algo que No me molesta si usted lo quiere poner de titular después Desde que llegó el comisario Ramiro Opaso Las investigaciones de los crímenes Se fueron a la mierda ¿Qué está haciendo en nada acá, lindo? Yo lo invité ¿Solamente a él? ¿No invitó a nadie más? Nadie más Solo a los tres ¿No le dijiste nada? ¿Qué me tenía que decir? ¿Qué pasa, mi amor? No entiendo No hay nada que entender, mi amor Ustedes relájese Y páselo bien Lo dejo solo No, lindo, no se vaya Si yo vine para acá para estar con usted ¿Cómo se va? ¿Cómo me va a dejar sola? Suélteme Confía en mí Confía en mi amor Suélteme Voy a estar con usted Se lo juro Voy a estar todo el tiempo con usted Tranquila Tranquila, mi amor No es nada personal contigo, Hernán Pero no, me siento súper incómoda ¿Qué podría haber puesto los aros? No, lindo Si yo me quiero ir La verdad es que no estoy preparada para esto Todavía no es mi momento Pero, Mayda, ¿por qué? Si la otra vez se lo ha pasado también ¿Cuál es el problema? Qué distinto ¿Por qué? ¿Por qué Carlos está aquí conmigo? Si yo vengo acá a estar con Carlos Él va a estar todo el tiempo con nosotros Aquí, muy cerca ¿Sí? ¡Más Con disgustos Deja ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!